Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo, si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina, y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo, y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo, desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte. Danos la esperanza para adorarte, y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío a su hija María Gargani El amor propio, hijita, no muere nunca antes que nosotros. Mientras vivimos en este bajo mundo, hay que sufrir de continuo sus asaltos sensibles y sus secretas actuaciones. Nos baste la gracia de Dios para saber que no consentimos con voluntad deliberada. Esta virtud de la indiferencia es tan excelente que ni el hombre viejo, es decir, el hombre sometido al pecado, ni la parte sensible, ni la naturaleza humana con sus facultades naturales, han sido capaces nunca de conseguirla. Ni el mismo hijo de Dios, como hijo de Adán, y aunque exento de pecado y de todas las apariencias de pecado, fue indiferente del todo en la parte sensible y en sus facultades naturales. También él manifestó a los apóstoles que su alma estaba llena de tristeza. También él buscaba consuelo. También él deseaba no morir. En una palabra, también él quiso experimentar todo lo que era efecto de la naturaleza humana. Quiso, sin embargo, practicar la indiferencia, y también nosotros, siguiendo su ejemplo cuando nos lleguen las pruebas y tengamos que llevar la cruz, hemos de procurar practicarla en el espíritu, en la parte superior, en las facultades poseídas por la gracia. Ánimo, pues, mi queridísima hija, vive totalmente en nuestro Señor y estate tranquila. Cuando te suceda que has quebrantado las exigencias de la indiferencia en cosas indiferentes, En cuanto te sea posible, postra tu corazón ante Jesús y dile con toda confianza y humildad, Señor, misericordia que soy débil. Después, levántate en paz y tranquilízate, y con santa indiferencia prosigue tus actividades. Es necesario comportarse en esas situaciones como se comporta un violinista. Cuando el pobrecito advierte una nota desafinada, no rompe la cuerda o deja el violín, sino que enseguida acerca la oreja para descubrir la causa del fallo. Y después, con paciencia, según convenga, estira o afloja ligeramente la cuerda. Pues bien, actúa tú del mismo modo. No te impacientes por los errores cometidos, ni quieras romper la cuerda cuando adviertes algo irregular. Sé paciente, humíllate ante Dios. Estira o afloja dulcemente la cuerda de tu corazón ante el músico celeste, para que él pueda poner a punto todo lo dañado. Amén, 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 amén.